Me tiran todas estas mujeres por Instagram, a mí no importa nada de eso, baby. Siguiente, no guayes conmigo que yo no conozco límites. Tenemos que recordar que Gina es la mamá de Franco, hijo de Cosculluela, ¿verdad? Tienen un hijo en común. También ha dicho, deja de estar hablándome de otro hombre, chico, que luces mal. Si pongo tu voice de como habla de tus colegas, no vas a lucir nada bien. Envidioso, frustrado. Fíjate lo que le está diciendo Gina, que Cosculluela es un envidioso y que le habla malamente de otro hombre y que entre esos hombres se encuentran sus propios colegas. Vamos a hacer estas navidades inolvidables y no siga advirtiéndome con romperme la guagua, que eso tú lo haces allá a las que se dejan. Tú conmigo tienes que guayarte. Es lo que le dice Gina. Además, también le sigue diciendo, recuerda que me he callado muchísimas cosas por no hacerte daño, pero no la vas a seguir montando. Abusador. Recuerda cómo, y creo que pone, prendiste fuego frente a mi hijo sin importante que pasara exponiendo su vida. Supérame, viejo loquito. Esto ha sido lo que ha dicho Gina. Vamos a ver qué ha sido lo que ha dicho Cosculluela. Atención. Siempre que viene el momento de uno brillar, hay personas que quieren coger del brillo de uno y se aprovechan pues para mierda, para joder, para... Pero uno no está para eso. Yo estoy en una mentalidad bien diferente a la que estaba antes. Antes yo tenía una mentalidad de, qué sé yo, como que de guerra, de esto, de lo otro, de aquello. Y en verdad, un tiempo para acá pues, lo que tengo en la mente es trabajo, enfoque. Estoy súper positivo todo el tiempo. Me gusta estar positivo. No quiero negatividad en mi vida. No quiero gente negativa en mi vida. No quiero gente que me traiga negativa. Es lo mejor, en verdad. Y ahora mismo que va a empezar el año nuevo, después del 31 otra vez, yo les aconsejo que hagan lo mismo. Salganse del lado de la gente negativa, de la gente que hay mucha, mucha, mucho cabrón que están pendientes a lo que te pueden sacar, o están pendientes a, qué sé yo, gente que tú le dices la pierna que te duele, como dicen, dile la pierna que te duele para que tú vayas a que ser la misma que tengas a pisar. Los mismos amigos tuyos, ¿me entiendes? Hay veces que los más cercanos, los enemigos, a veces uno los tiene bien cerca. Hay que sacárselos para el lado. ¿Me entiendes? Se me tiran todas estas mujeres por Instagram, a mí no importa nada de eso, baby. Siempre es así. Cuando uno sale a brillar, siempre es así. Siempre va a ser así. Todo el mundo quiere brillar con uno. O sea, pues brillen a su forma, pero de forma negativa. O sea, no es la forma. Uno tiene que trabajar con c*** para uno... Viviendo el Instagram, no sé, veo cositas raras. El que esté pensando tirarme o algo estas navidades, que esté claro que no estoy pa' eso, estoy enfocado, estoy en la mía. Pero el que me tire, te voy a descabronar, te lo juro por lo que tú quieras, te voy a hacer cantos, c***. A ti, al que te graba, al que te haga la pista, y a todos los que metan, madre, este papo, la muerte, que los descuartiza, los voy a descuartizar también. Van a terminar, no vas a cantar más nada, baby, van a terminar todo descuartizando mojones ahí en el comandante de la joven caballo. Así que piénsalo bien, c***. Esto ha sido lo que está pasando. También tenemos que recordar que Gina ha reportado que Coscuyuela en alguna ocasión la mandó al hospital en el pasado. ¿Qué piensas de esto y qué opinas? No olvides seguirnos, darle like al contenido y comentar. Gracias, cuídate mucho. Gracias, cuídate mucho.